Jesús Vallejo que vuelve, cuidado Naoki, ahora que cuida de peligro, le va a pegar Isco, Isco la pone de tacón, le pega al Poni, al palo, al palo le rebotó Los rojos, cuidado porque ahora puede ser peligrosa, no es pavón que la tocó, la echó a Gonne, pues bueno ya ven ustedes como correr los centros Para Naoki, muy bueno el control de Naoki con el pecho, se la va a cuidar porque el Poni se entra bien, el Poni pone muy bueno ¡Centro! ¡Madre mía! Lo que ha fallado este muchacho, lo que ha fallado Muy bien el cabal, se entra por la banda derecha por un centro peligrosísimo, se le escapó la pelota a Luis y el gol Marcó el Peñaroya No han marcado, sino que nos han marcado un gol y estamos dando una pésima impresión A ver ahora Carlos, ahora, bueno, Isco le va a pegar, uy que bueno el amago Se fue ahora la pelota, es para el Poni, el Poni la deja pasar para que la coja Vallejo Vallejo que tiene que mirar a alguien de quien pasa Al final muy bien para el Poni, a ver si el Poni acabamos centrando otra vez bien, el centro no es malo El equipo contrario La pelota, la coja ya se ha sacado, Vallejo, Vallejo que le va a pegar de roja, uy Que bien le tiene cogido el punto, le tiene cogido el Poni, que va a jugar sobre quién, sobre Ismael Ay, esa pelota ahí va creo yo, pero bien la cogió Alvarito Vamos Isco que está solo, vamos Isco, 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 uy Que no se, y sigue el peligro, sigue el peligro, uy Es que claro, Isco lo vio, lo vio tan claro Que es con lo que para otro Y es falta, es falta La haga quien la haga Ahí está Vallejo otra vez entrando por la banda Ahora es que fuera, dice Vallejo, 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 Vallejo Madre mía que goza ha inventado Que goza ha inventado Vallejo, es su Vallejo que tiene, es su Vallejo, que buena pelota la ha puesto, es su Vallejo para Isco Que poquito ha faltado, que inteligente, eh, como le ha puesto la pelota con el exterior Vamos a dejar que quede un Después de línea le vamos a dejar, vamos a ver, porla, Isco, porla, eso es, sigue Oh, madre mía Fuera de juego, vaya por ello En línea anula la jugada No creemos que es Muy buena para Isco, 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 Isco Demasiado suficiencia, no se puede Ahora la pelota es para Pony, vamos Pony, pégale Claro que sí, hombre Ahí no hubo nadie que entrara La pieza izquierda, muy buen paloma ahí para Para Isco Lástima Que en el estado, Pedro Galapini Quiero otra vez, buen balón para Para Isco Ahí no tiene ángulo de tiro ninguno Uff, qué lástima Estaba Ismael en el puntito No le devuelven bien la pelota ahora Muy bueno el pase, muy bueno el pase, muy bueno el pase Gol Marcó Cañero, que había Diego que con pies de izquierda vuelve a encarar y pegar la puerta Oh, qué buena la jugada de Diego Qué buena la jugada de Diego Quiso resolver Quiso resolver El Pony que la pone arriba en la zona de Ismael Que la puede encontrar, que la puede marcar Madre mía, cuántas ocasiones va a tener este niño Cuánto Dicho queda y cuando hay un balón para aquí para Diego Diego lo va a poner para el Pony O le va a pegar con la pieza izquierda A ver lo que vamos a quedar Barranco que la va a poner Tropezó Ahí está el zurdo ya muy bien con la pieza izquierda Con un balón Qué buen balón la ha dado al Chabal A Diego Qué buen balón la ha puesto ahí el zurdo Ahí está Diego Diego que va a encarar Mete la pelota por dentro Por todo es el suelo Ahora es el zurdo el que la tiene El que levanta la mano Ahí está el zurdo Lo dejó la defensa Pero ya armó la pillación después Ahí va Vallejo Vallejo que entra en el área Penalti Tarjeta amarilla para Vallejo Tarjeta amarilla para Vallejo Cuidado por La pelota que no había salido Ahora es el zurdo el que con ese golpe Se lleva la pelota Cuidado zurdo Es Diego el que le va a pegar Diego que la abre Y ahí viene el gol Vallejo Qué calidad Qué calidad la ve Jesús Que haya dado patadas Y muchísimo menos No sé si es verdad Ahora hay otro balón ahí por detesto El zurdo que remató de cabez Tenía toda la portería Pero Ahí se cruza muy bien el dobla Quietos ahí Ahí está Ismael Este si es bueno Este es muy bueno Bien Cuidado Que pega bien Y para Rafita Rafita para dobla Dobla que la pone por dentro para el zurdo Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Catapum Ahora El Linié Señaló Pero cómo lo ha pegado el zurdo Ahí Ahí Todos han bajado Cuidado con este jugador número 8 No le cogió bien la rosca La idea era buenísima Carlos Está muy buena impresión también este muchacho Pero no le cogió bien la rosca